Fernando del Solar aclara por qué le pidió pensión a Ingrid Coronado. Después de una guerra en los juzgados, Ingrid Coronado y Fernando del Solar pudieron llegar a un acuerdo respecto a su divorcio, sobre todo por el bien de sus hijos. Sin embargo, el conductor aceptó que, en su momento, sí se le solicitó una pensión alimenticia a su expareja. En entrevista con el programa Ventaneando, Fernando explicó en qué circunstancias se hizo y que, al final, eso no procedió. No, yo no se pide más pensión ni nada, porque yo ahora ya recuperé mi salud, ya estoy trabajando. Esa era una, fue en su momento, hace mucho tiempo, yo estaba muy mal, de hecho, yo estaba prácticamente inconsciente y los abogados lo estaban solicitando como parte de las cosas que por ley corresponden. Y una vez que ya fui consciente, les dije no, espérenme, esto no. Yo no quiero esas cosas y no procedió. Nunca me han pasado un peso, o sea, jamás, aseguró el argentino. De hecho, Fernando señaló que él siempre se ha hecho cargo de algunos de los gastos de sus hijos, incluso cuando estaba muy mal. Siempre he aportado, nunca he dejado de aportar, o sea, digamos que lo que es toda la escuela, colegiaturas, inscripciones, doctor, todo eso, siempre lo he pagado yo, siempre. Aunque he estado sin trabajo dos años, siempre yo lo he cubierto y, de hecho, ellos están viviendo en mi casa. En la casa que era mía y de su mamá, entonces, están ahí en este momento, expresó. Y aunque aún faltan un par de cosas por determinar, el conductor afirmó que ya todo es cordial entre él e Ingrid y muy pronto estará finiquitado su divorcio. Faltan muy pocas cosas ya, pero eso está en manos de la justicia, señaló. Como ahora es todo muy cordial. Entendimos perfectamente que lo mejor por el bienestar de ellos, sus hijos, precisamente es que ambas partes estén bien. Entonces, después de toda la guerra que uno puede sufrir en un divorcio, gracias a Dios y a las aguas se calmaron y, bueno, estamos disfrutando mucho más de nuestros hijos. En el amor, Fernando compartió que está por cumplir dos años de relación con su novia, Ana Ferro, a quien conoció cuando ella era su instructora de pilates. En dos meses, cumplimos dos años. Se pasa rapidísimo el tiempo. Estoy contento, feliz. Generalmente he sido de relaciones como estables. Me gusta estar en pareja, me gusta estar de novio. Y sí, nos llevamos muy bien. Sí hay planes de vivir juntos, pero de boda todavía no. Al menos hemos platicado y no es algo que nos surja, indicó el argentino. Con información de Internet, 24 de enero de 2019. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.